Y los que dieron, bueno, no sé, una sorpresa, yo no sé si una grata sorpresa, pero ya estamos acostumbrados a estos choques, pero que fue el discurso de Martín Lustó al estar de acuerdo con el rechazo, al haber votado junto con Pablo Blanco, otro radical, en contra del DNU en el Senado de la Nación, y tuvo declaraciones muy fuertes contra Milley y contra el gobierno, y a favor, digamos, diciendo que el decreto era inconstitucional y que ni siquiera los propios radicales consideraban esto, y sin embargo, había algunos que habían votado en contra. Bueno, como fuera, el problema del radicalismo tiene una división muy profunda y por eso lo llamamos a Jorge Erregue, diputado, dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, que está en línea. ¿Cómo te va? Jorge Luis Laujé, ¿qué decís? Jorge Erregue, hola Luis, buenas tardes, un saludo para vos y para tu audiencia. Un gusto, gracias por llamar. Al contrario, al contrario. Bueno, quedado evidenciado toda esta división dentro del radicalismo y sé que ustedes a través de, en un documento que vos firmaste, por supuesto, junto con otros importantes dirigentes, Juan Manuel Casella, Freddy Storani, Rafael Pascual, Carlos Becerra, bueno, Barrios Arrechea, Gerardo Morales, el ex presidente del partido, ahí avalaron la postura del Comité Nacional y de la Convención respecto de la institucionalidad del DNU. Me llamó la atención, te tengo que decir, y ahora te pido que hables, me llamó la atención que Lustó se haya jugado tan fuertemente, me parece, espero que dure, ¿no? ¿Qué opinás vos? Bueno, verdaderamente fue gratificante escuchar el discurso de Lustó, porque fue un discurso radical de punta a punta. Él arranca el discurso anunciando que va a votar en contra de la constitucionalidad del DNU y es porque es incuestionablemente inconstitucional ese DNU, porque está pidiendo, el presidente Milley está pidiendo violar expresamente el artículo 29 cuando él pide que se le den poderes extraordinarios que están expresamente prohibidos en el artículo 29. Pero además, en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que establece cómo son los DNU, los DNU son circunstanciales, son para una cuestión urgente, tienen un tiempo de duración. Bueno, acá Milley, que es un hombre incómodo en un régimen democrático, ¿por qué no es democrático? Él es un autoritario. Milley viola todo, toda la Constitución en cuanto a lo que prescribe sobre los DNU. Él pretende legislar a través de decretos de necesidad y urgencia, lo que en sí mismo es una barbaridad. Es un despropósito. A partir de que Lustó comienza su discurso diciendo que va a votar en contra por inconstitucional, todo el discurso de Lustó es un discurso plenamente radical, como el que no escucho desde hace años, de dirigentes que están encumbrados en el partido. Es un discurso que yo se lo he escuchado a Ricardo Alfonsín, por ejemplo, se lo he escuchado a Cachi Cacela, pero que no eran autoridades partidarias. A Freddy Storani se lo he escuchado, sin ser autoridades partidarias. De manera que me puso muy feliz el discurso de Lustó, su voto en contra, que fue una consecuencia de su discurso. Y bueno, por eso es que firmé el documento y tengo esperanza de que al final del túnel se empiecen a prender lucecitas como para que el radicalismo vuelva a ser el radicalismo. Porque también no nos olvidemos de la posición de Facundo Manes en diputados y cuatro diputados que lo acompañaron. Lo que es inexplicable es la posición del resto, que vaya uno a saber por qué arreglo es puro, por qué cuestión, van a votar a sabiendas de que van a aprobar algo que es inconstitucional. Y que en última instancia, si tiene un voto favorable en la Cámara de Diputados, después, en definitiva, es factible que termine diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es una votación o que no tiene validez por inconstitucional, ese DNU que por la fuerza pretende meter mi ley. Bueno, pero de todas maneras, si diputados lo vota, después tiene que volver al Senado de vuelta, ¿no? Exactamente. ¿Y en el Senado sigue la resistencia o no? No sé. Y en el Senado va a seguir la resistencia porque fue una votación que la perdió holgadamente en el Senado. No va a haber nada que modifique la opinión, se me ocurre, de los senadores que votaron en contra del DNU. Sí, le cito a la gente que no recuerda, fue hace ya unos días, el tiempo pasa rápido, para vos no pasa rápido porque ayer cumpliste años, Arreigue, y no voy a decir cuántos, pero bueno, estás inspirado precisamente para la entrevista. Algunos, cumplí algunos. Mirá vos, mirá vos, tuviste que cumplir año vos para que Lustó cite a Alfonsín inclusive y diga, en democracia las formas son el fondo, y dijo, los que se llenan la boca hablando de Estado de Derecho, hoy miran para el costado. Vos mencionabas recién aquellos que se oponen y los vamos a decir que son Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, está Zadir, está Esdero, está Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de diputados, Eduardo Vici, el presidente del Senado. Digamos una cosa, los radicales que hoy tienen palanca, palanca política, digamos, o que están con cargos institucionales, están coqueteando mucho con mi ley, dice que Argentina necesita de acuerdos y consensos, necesita una Argentina moderna, no sé por qué una Argentina moderna va a necesitar un DNU como este, ¿no? ¿Qué sé yo? Vos lo dirás. Mirá, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo cuando se abre la búsqueda de acuerdos y consensos. En definitiva, eso es la democracia, eso es la política, el buscar acuerdos y consensos. Ahora, mi ley quiere acuerdos que no son acuerdos ni son consensuados. Mi ley lo que pretende es un contrato de adhesión, que es ese pacto que se llama a firmar en mayo en Córdoba, es un contrato de adhesión y extorsivo, además. Porque en primer lugar, los gobernadores van a tener que adherir a todo lo que pretende imponer mi ley, pero además, para que se haga eso, esa reunión, tiene que haber un reconocimiento de la ley ómnibus, por lo que es extorsivo eso, tiene que haber una aprobación de la ley ómnibus, para recién llegar a la reunión de mayo de Córdoba, que no es para nada consensuada, son imposiciones de mi ley que los gobernadores tienen que acatar bajando la cabeza. Por lo tanto, yo, en la primera intervención que tuve cuando hablábamos sobre lo de Lutó, yo te dije, Luis, que este hombre se maneja de manera incómoda en democracia, porque él no es democrático, no tiene nada de democrático, es un hombre grosero, es un patotero, es un tipo que busca todo por la fuerza, él cree que el 56% de los votos le da facultades para hacer lo que él quiera en el uso del poder, por eso es que pide facultades extraordinarias. Ahora, pero, perfecto, ahora se maneja por las redes sociales, él se maneja, pero extrañamente hay un manejo, una composición, una manera que cambió, quizá la desilusión o inclusive la ignorancia en el pueblo argentino ha llevado a este tipo de situaciones, pero como sea, se necesita un radicalismo que esté bien parado. Vos ves que el radicalismo, entre la postura de Lutó, que a mí también me hace dudar un poco, porque también Lutó enseguida, por supuesto, del otro lado, Milley, vos fijate, hasta Dorni, el vocero del gobierno, lo ligó con el kirchnerismo a Lutó, pero por otro lado tenés a los gobernadores radicales, que no sé qué ventaja pueden llegar a sacar con un gobierno como el de Milley. Digo, ¿cómo ves que se va, si se va a dilucidar esto, o el radicalismo va a perder de vuelta una nueva oportunidad de ser una fuerza fuerte ahí en el medio de esta discusión? ¿Cómo lo ves? Mirá, Luis, yo creo que lo primero que tiene que hacer el radicalismo es recomponerse ideológicamente, definir qué es lo que queremos ser y para dónde queremos ir. A mí no me preocupa ganar elecciones, porque nosotros hemos sido un partido del poder en muchos años, cuando la gente lo ha querido, pero nosotros hemos sido un partido que ha procurado cuidar a la República, cuidar las instituciones, cuidar la democracia, cuidar la división de poderes, de manera que a mí no me interesaría, ni pretendería en la próxima elección presidencial tener un candidato, un presidente radical. A mí me interesa, primero, la recomposición ideológica que tiene que tener el radicalismo que anda a la deriva desde hace nueve años. Desde que se hizo el pacto con el PRO en Guaychú, el radicalismo empezó a andar a la deriva. Después, nosotros no tenemos que preocupar si somos oficialismo o somos oposición. Quiero ser una oposición digna y quiero ser un oficialismo radical, porque para eso soy radical, con los principios y las convicciones y las banderas del radicalismo. Yo no quiero tener el poder de la mano de Mauricio Macri. El poder no es tener cuatro cargos, no es tener un ministerio ni es tener diez diputados. El poder, el ejercicio del poder, significa que uno logre imponer, imponer democráticamente, los principios y valores que son la razón de ser del radicalismo. Me parece que... Y comportarnos como radicales y tener un gobierno radical. Me parece que recién ahí se tiene el poder. Ahora, después, creo que vamos a ir inexorablemente a una pelea dentro del partido o vamos a ir a una ruptura. Que yo creo que la ruptura es inevitable, porque cuando hemos tenido otros enfrentamientos internos que han sido ideológicos, han sido metodológicos, perdón, más que ideológicos, metodológicos y de personas, ¿no? Vos fíjate que en la última gran elección interna que hubo, Línea Nacional contra Renovación y Cambio, muchos de los hombres que se alistaban en Línea Nacional formaron parte del gabinete de Raúl Alfonsín. Perfectamente bien, pero bueno, ni hablar del lujo que tuvimos del doctor Pugliese de presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Trócoli. Bueno, hemos tenido infinidad de personas. ¿Por qué? Porque eran radicales, esencialmente eran radicales. Y acá lo que está sucediendo es que tenemos todo el derecho a dudar del radicalismo de algunos, porque no tienen conducta, ni principio, ni valores radicales. Fueron el felpudo del PRO en los cuatro años que el PRO fue gobierno. El PRO nos usó y nos tiró a la basura. Ahora, en diciembre de este año que pasó, nos tiró a la basura. Ni siquiera rompimos con el PRO por iniciativa nuestra. Ahora, me da la impresión, Jorge, que si el radicalismo esto no lo aclara, porque los firmantes y los quienes están en la postura, de acuerdo con Lustó, quiero decir, Lustó es un accidente, pero digo, en una postura más radical, ya son varios, ya se han expresado, y me parece que inevitablemente se va a una ruptura, pero si el miedo del radicalismo es no romper, va a seguir diluido en medio de estas contradicciones donde la gente lo va a descartar, ¿no?, directamente. Sí, coincido con vos. Como fuerza política. Coincido con vos, porque además pasa a reinar la confusión dentro del ámbito partidario. Por eso yo te dije hace un momento que nosotros tenemos que resolver qué queremos ser para saber a dónde queremos ir. Si queremos volver a ser el radicalismo que fuimos, tenemos que ir en una dirección en contrario, exactamente contraria a la que va Millet, porque no tenemos absolutamente nada que ver con él. ¿Cómo te...? ¿Cómo te...? Pero muy rápido, decime. Porque es el miedo de toda la dirigencia política opositora y que aprovecha muy bien figuras como Millet. Y si eso lo vincula al kirchnerismo, pregunto. Mirá, lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar el camino del medio. Nosotros tenemos que tomar la calle del medio. Nosotros tenemos que mantenernos equidistantes de los extremos y de la grieta. Y el radicalismo que históricamente fue puente, tiene que volver a ser puente. No grieta, como fueron nuestros dirigentes que abonaban la teoría de Patricia Burry, que había que juntarse para terminar con el kirchnerismo. A mí me importa un bledo, el kirchnerismo, en términos de tener que ganarles a ellos para justificar la existencia nuestra. Nosotros nacimos a la vida política 60 años antes de que naciera el peronismo. Nosotros no nacimos antiperonistas. Nosotros nacimos combatiendo a los conservadores de finales del siglo XIX. Y resulta que en el siglo XXI nos unimos con los conservadores porque había que terminar con el kirchnerismo. Yo no quiero terminar con nadie. Yo quiero que existan todos. Tenemos que coincidir con todos y quiero ganarles a todos si es que logramos imponer ideas del radicalismo. Eso es un buen final. No quiero ganar por ganar una elección. No quiero juntarme con cualquiera. Con cualquiera me junto en el barrio contra barrio para jugar un picón de fútbol. Entonces me junto con el 9, que no lo quiero, pero que es goleador, porque quiero ganarle al otro barrio. La política es otra cosa. Es diferente. Jorge, te agradezco muchísimo la participación en trabajadores y empresarios. Fue muy claro. Luis, te dejo un abrazo grande. Y gracias por invitarme. Por supuesto. Gracias por todo. Jorge Regue, dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, estuvo en trabajadores y empresarios.